Gracias por suscribirte. Estaba realmente celosa la reina Isabel II de la popularidad de Tony Blair. Disponible este jueves en Netflix, el sexto episodio de la sexta temporada de The Crown presenta esencialmente a la reina Isabel II y a Tony Blair, y sugiere que la soberana apreciaba poco la popularidad de su primer ministro en un momento en que la suya propia estaba en caída libre. Una auténtica pesadilla para la reina Isabel II. El sexto episodio de la nueva temporada de The Crown, disponible en Netflix a partir del jueves 14 de diciembre de 2023, se abre con una coronación, la primera de Inglaterra desde la suya propia, en 1953. Pero no es su hijo mayor, el príncipe Carlos, quien se encuentra en la abadía de Westminster, la pareja que será coronada ese día, mientras ella camina sola por la calle con un Macintosh y un pañuelo atado al pelo, son su primer ministro Tony Blair y su esposa Cherry. Mientras la multitud enloquece, una voz en off anuncia que la antigua reina está desolada y no asistirá a la ceremonia. Añade que la nueva familia real es el partido laborista. Pero fue solo un sueño del que su majestad salió temblando, con su radio reloj anunciando que el índice de aprobación de Tony Blair había subido otro punto, hasta el 66%. El tono de este sexto episodio está establecido. Trata de la relación entre la reina Isabel II y su décimo primer ministro. Se centra en el hecho de que la monarca está celosa de la popularidad del primer ministro en un momento en que la suya propia y la de la familia real está en caída libre. Así que le pregunta qué haría si él mismo fuera rey. Con la ayuda de su esposa y su equipo, Tony Blair concibe todo un programa para reformar la monarquía. Estaba realmente celosa de Blair. El London Evening Standard responde que esto nunca se mencionó, aunque subraya que es cierto que no mantenían la más cordial de las relaciones. Un periodista del Sunday Times escribió en una ocasión que la reina había dicho a un diplomático francés que era su primer ministro menos favorito. ¿Y qué hay de su petición de consejo sobre cómo modernizar la familia real para que sea más apreciada por el pueblo británico? Consejos que, según la serie, ella no aplicó, diciéndole, la modernidad no es siempre la respuesta. Aunque nunca podremos saberlo con certeza, lo que la reina y el primer ministro discuten en sus reuniones es estrictamente privado. Blair desempeñó un papel en la modernización de las finanzas de la familia real. Pero quizá no de la forma que la mayoría de la gente imagina, informa de London Evening Standard. Fue él quien, en julio de 2000, anunció un acuerdo por el que la lista civil, la cantidad que los miembros de la familia real reciben de los contribuyentes, se congelaría durante 10 años. Una medida destinada a corregir el exceso de financiación que se produjo durante el mandato de Margaret Thatcher, explica.